En la emoción de los seguidores del Independiente del Valle alborotó también las redes sociales. El presidente de la República, Rafael Correa, alentó todo el tiempo al equipo de Sancolquí. En un primer tuit escribió, vamos Independiente, vamos Ecuador. Y fue la gran atajada del guardameta del Independiente la que motivó un segundo tuit, en el que escribió, ascona presidente, lo que causó más emoción y risas entre los cibernautas. Vamos a ver. Y no con lo mismo, corazón, fuerza, barra independiente, viene a cantar el campeón. Y somos uno, y somos uno, todos somos Independiente, aquí no se queda ninguno.